¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video lo que veremos a enseñar es cómo pasarnos el primer nivel de Crash al 100%. Así es amigos, salió Crash 4 y lo que quiero hacer es una pequeña guía de nivel por nivel de cómo sacar todo. Donde están todas las cajas, todos los duraznitos, todas las gemas, cómo conseguirlo e intentar hacerlo perfecto. En caso de que este video sea apoyado voy a estar subiendo más niveles de Crash para las personas que quieran sacar todo. Recuerden que cada vez que quieran hacer un nivel al 100% va a haber de recompensa una skin. Este es el primer nivel de todos, bastante sencillo, va a haber muchos easter eggs de Crash pasados. Hay un video que tengo aquí donde se los dejo en una tarjeta, es como reaccionando a los primeros mapas de Crash, bastante interesante. Muchos sentimientos encontrados, pero bueno, habrá otras personas que simplemente quieran las guías de cómo se saca todo. Y para eso es este tipo de videos, para que puedan encontrar dónde están todas las cajas, todo, todo. Como ven, la zona donde estamos ahorita es bastante sencilla. Y lo que vamos a hacer es que más adelante vamos a encontrar la gema oculta de este nivel. Cada nivel tiene una gema oculta y lo que quiero hacer es enseñarles la ubicación de dónde se encuentra esta primera gema. Seguimos por todo el mapa, nos vamos a la zona donde nos deslizamos. Vamos a tener que estar atentos con los saltos para poder agarrar todas las cajas de esta zona también. Empezamos a conocer quiénes son los primeros enemigos, las nuevas cosas que hay, todas las nuevas dinámicas. Y en la siguiente zona es que vamos a encontrar la gema secreta de este mapa. Además terminamos el riel, venimos, agarramos el checkpoint, agarramos el segundo uca uca. Venimos para acá, nos olviden de esta caja que se camuflajea un poquito. Matamos unos cuantos enemigos, seguimos avanzando, matamos a los enemigos, avanzamos. Y mucho ojo que aquí está la gema. En la zona de acá arriba, ahí está, nos agachamos y una vez que estamos abajo de esa casa, saltamos. Y ahí está la gema oculta del primer nivel. Para eso nada más seguimos en el nivel, vamos a seguir todo eso para enseñarles la ubicación de todas las cajas. A mí me pasó que la primera vez que jugué, olvidé esto, no vi este bonus, está bastante escondidito. Muy sencillo el bonus realmente, aquí está la resolución de cómo se consigue. Aquí si tú te mueres no pierdes ninguna vida, ya que es un bonus. Entonces no te preocupes si se te complica para la primera. Ese es el primer nivel, ahorita no vas a tener ningún problema. Pero tal vez en el nivel 20 ya es cuando las cosas se ponen un poco más serias. Agarramos todas las cajas y ahora sí nos vamos. Ese fue el pequeño bonus. Recuerden que también hay una bonificación por pasar el nivel completándolo al 100% sin morir. También vamos a poder obtener recompensas de eso más adelante. Algo igual que logros en caso de que estén jugando en Xbox y trofeos en caso de que estén jugando en Playstation. Seguimos avanzando, tomamos el checkpoint y seguimos más adelante. Este sería ya casi el final del nivel. Aquí mucho cuidado, aprovechen que si tienen el UCA UCA triple para agarrar y tronar todas las cajas sin tener que girar ni hacer nada. No seguimos por arriba, ya nada más es llegar hasta el final de esto, hasta arriba de esta montaña. Y con eso ya tendremos todo el nivel. Espero y por ejemplo estas guías sean de mucha utilidad para ustedes para que puedan hacer todos sus niveles al 100%. Si les gustan este tipo de guías para que puedan terminar el juego de Crash al 100%, no se olviden de compartírselo a sus amigos que también están jugando Crash Bandicoot. Es un juego completamente nuevo, 100% recomendado. A mí me encanta, tenemos muchos años sin tener un Crash Bandicoot y a este momento ahora sí nos sabe a gloria. Hace mucho que no tenemos un Crash. Aquí rompemos la TNT y sería la última caja. Como ven ahí está, 104 de 104. Terminamos el nivel y con eso nivel completado nos da nuestro logro, todas las gemas. Y conseguimos el skin de Kikiriki. Bueno amigos, ya saben que si les gustó pueden compartir con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.